Estado Regional Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Estado Regional Los saludamos desde el Centro Cultural Atacama junto a la obra denominada El Gran Mural de Copiapó del artista Cristian Rivadeneira En esta oportunidad nosotros nos encontramos con el diputado Cristian Tapia Diputado, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarle Y bueno, desde el pasado pasamos de inmediato al presente con un tema que ha generado bastantes repercusiones en el último tiempo como es la llegada de los buses eléctricos Usted, junto a otros parlamentarios y también al alcalde de Copiapó y los colectiveros han manifestado sus reparos ¿A cómo se va a desarrollar este proyecto acá en Copiapó y en la región de Atacama en general? Bueno, todos sabemos que la llegada del bus eléctrico es un tremendo avance para comunas como Copiapó que tienen un territorio bien extenso y que se necesita tener un mejor servicio de locomoción colectiva en este caso con los buses eléctricos Tal vez ciertas cosas que es importante mencionar que es complicado llegar con todos los buses de una vez Yo creo que tiene que ser en forma paulatina Hay que trabajar mucho con la locomoción colectiva Los colectiveros no hay que dejarlo de lado porque prestan y han prestado una cantidad enorme de servicios a la comunidad pero sin lugar a dudas tenemos que tener bus eléctrico para que toda la gente se vea con un beneficio de pagar menos también el pasaje ¿Pero qué pasa con la gente? Porque en definitiva el beneficio es para la comunidad Ellos acá en específico en Copiapó han manifestado que hay escasez de locomoción pública el pasaje además es muy costoso para gente que tiene una familia muy grande y ellos están esperando esa llegada o sea la comunidad se manifiesta a favor de que lleguen los más de 100 buses eléctricos No, estamos de acuerdo yo también estoy de acuerdo que lleguen los buses eléctricos pero todo, vuelvo a insistir, tiene que ser en forma paulatina cosa de que no menoscabar el trabajo de la locomoción colectiva yo espero que a lo mejor son formas paulatinas que lleguen, no sé, 60 buses la primera partida y en un par de meses 60 buses más para que todos nos empecemos a adecuar por lo demás, ustedes saben que las calles de Copiapó son complejas entonces de un día para otro tirar 120 buses eléctricos a la calle yo creo que igual puede producir un cabo entonces tenemos que avanzar y no solamente en Copiapó pero en el resto de las comunas y la región ojalá que también empiecen a llegar los buses eléctricos Y pasando a otro tema que también es muy sensible en la región el tema educación el trabajo que ha realizado el servicio local de educación pública ¿Cómo lo evalúa y cuál cree usted que fueron las principales fallas que llevaron a terminar con los colegios en el estado en que denunciaron los profesores algunos incluso con riesgo de derrumbe? Mira, el tema de la infraestructura no es un tema de ahora no de un año, dos años atrás este tema de infraestructura en Copiapó viene de muchos años yo creo que igual había un dejo en la preocupación de esta infraestructura ahora, cuando se traspasa el servicio local de educación yo creo que del principio no se hicieron las cosas bien yo creo que hay una apuesta que no es la mejor la que se efectúa acá ¿Pero cuáles serían los errores? Yo creo que primero a ver, cuando estamos hablando de educación un servicio tan sensible la política tiene que estar afuera tú no puedes estar contratando operadores políticos en los SLEP, ni en la salud ni en otra área para mí, los políticos deben estar no sé, los ministros tienen que ser políticos ¿Y en este caso en Atacama hay políticos que se involucraron en el SLEP? Sí, de todas maneras ¿Quiénes? ¿Y cómo? Mira, estamos a la vista ¿Qué pasó en el SLEP de Atacama? Había todo un aparataje del Partido Socialista y eso no es una cosa que lo diga yo es una cosa que todos lo saben y todos sabemos cómo terminó con los informes de contraloría de investigaciones que están todas a la vista ¿Y qué se puede hacer respecto a eso? ¿Para que no vuelva a ocurrir? Bueno, para los que nunca Porque es como usted lo dice una tendencia en política que, entre comillas, se repartirían algunos cargos Mira, es lo que tenemos que terminar definitivamente con este sistema yo creo que nosotros somos responsables los que estamos en política somos responsables que más allá de que si yo tengo gente que es cercana a mí puede ocupar los cargos no, tiene que ser la mejor gente tiene que ser los mejores equipos técnicos en una ley puede haber alguien del Partido Comunista como de Republicano o de la UDI cierto, es independiente si hacen bien el trabajo y tienen las capacidades tienen el derecho a estar ahí pero no por tener una militancia política tienen el derecho de ocupar un cargo tan importante Continuando, respecto a esta acción legal que presentó el CDE el Consejo de Defensa del Estado contra la Municipalidad de Vallenar exigiéndole que explique en qué se gastaron más de 9.400 millones de pesos hay montos que estarían rechazados otros injustificados y ellos de vuelta presentan una querella en su contra porque cuando usted estaba de alcalde el municipio en esa época administraba la educación en Vallenar Bueno, hay que dejar clara una situación lo que pide primero, lo que pide la superintendencia y el ministerio es que el municipio levante observaciones de recursos que se hayan gastado y esas observaciones por ejemplo se compraron tantas fotocopiadoras está justificada pero yo necesito otro respaldo la copia de la justificación la foto de la fotocopiadora toda esa documentación quedó en una bodega que dejamos como educación en la municipalidad yo me fui en noviembre del año 2020 y lo que le pide la superintendencia y el ministerio se lo pide el año 2021 entonces el alcalde no hizo la rendición o esta administración no rindió la educación ¿pero usted está en condiciones de asegurar que esa plata si se gastó y si se gastó en educación? de todas maneras cuando nosotros tenemos la reunión con el ministro y el superintendente hace un mes y medio atrás le preguntamos de a donde eran esos recursos y el 90% de esos recursos es subvención tradicional los que saben la educación que la subvención tradicional es lo que llega todos los meses como subvención para la administración de la educación y esos recursos el 95% se paga en sueldo la planilla del municipio de Vallenar o del DAEN en esos tiempos era cerca de mil millones de pesos al mes entre el procesador asistente y todo significaba que esos 9400 millones eran cerca de 10 meses de sueldo es decir si esa plata hubiese desaparecido los sueldos no se pagan ¿y respecto a ese otro ítem que le cuestionan el hecho de haber pagado una cena? no si es a ver esa fue una cena de despedida para todos los funcionarios cerca de 1300 1200 1300 funcionarios de la educación ¿cuánta plata se gastó ahí y de dónde salió esa plata? eso fueron como 26 millones de pesos que eso eran cerca de claro cerca de 26 millones de pesos ¿y esa plata era del ítem de educación? no, no, no eran platas directamente de la educación a ver cuando el año 2007 se instala el SLEP en la provincia del Huasco y esto fue para todas las comunas a cada una de las comunas Huasco, Freirina Tolcármio y Vallenar nos dicen miren usted tiene un recurso de anticipación de la educación con esos recursos ustedes pueden pagar sueldos si les falta nosotros debíamos no debíamos los sueldos no debíamos la cotización y al final nos dijeron bueno, gástenlo propónganlo ustedes ¿saben qué hicimos nosotros en esa semana? trajimos a 31 minutos en el estadio municipal los estudiantes ellos lo saben y la comunidad educativa sin cobrar ningún peso hay que se pago hotel porque sale también que se gastó en hotel y el último día si nos hizo una cena de camaradería que tampoco era bar abierto porque una cena de camaradería para 1300 personas pero es correcto que se gaste plata en una cena cuando es de educación pero por supuesto que es correcto si lo autoriza el ministerio de educación porque mira tiene que entender algo que esto esos recursos no están cuestionados por contraloría esos recursos en el sistema público si nosotros no hubiéramos gastado o sea hubiésemos mal gastado esos 26 millones de pesos tenga la seguridad que yo estoy con un juicio de cuentas yo pero eso es común en los servicios públicos es común eso de que se utilice plata de áreas tan importantes como la educación como para ese tipo pero que entienda que no era plata de la educación no era plata para los niños no era plata para arreglar colegios era ítem era ítem del fondo de anticipación que era un recurso totalmente aparte y algunos municipios hicieron paseo otros hicieron almuerzo y nosotros hicimos cena y era para los funcionarios no era para el alcalde para los concejales ni para la jefatura era para los funcionarios y ahí está la foto y está todo respaldado que realmente se hizo una cena de despedida por tantos años funcionarios a disposición de la educación pasemos a otra materia desempleo Atacama tiene una de las cifras más altas siento que años anteriores fue una de las regiones más prósperas todo el mundo se quería venir a trabajar acá le queríamos consultar también ¿qué cree que ha fallado para atraer más inversión a la región de Atacama que se haga más atractiva también para los empresarios y distintos proyectos de instalarse acá y fomentar también la creación de nuevos empleos? Bueno yo creo que el tema del empleo es un tema nacional cuando nosotros estamos hablando de la burocracia para pedir los permisos que a veces se demoran tres o cuatro años en sacar el permiso yo creo que ese es un tema que está a la vista yo creo que el turismo el turismo todavía está en pañales y hay que invertir mucho más recursos en lo que significa turismo porque de esta manera también nosotros fomentamos todo esto es una región que lo tiene todo esta región que tiene minería tiene pesca tiene agricultura ¿qué deberían hacer las autoridades entonces y qué podrían aportar los parlamentarios como ustedes desde este punto de vista? Es que el parlamento es difícil la gran tarea del desempleo la tiene el ejecutivo si hay proyectos de ley que el ejecutivo necesita que nosotros lo aprobemos para fomentar el crecimiento y tener empleo de todas maneras lo van a encontrar con nosotros respecto también del descongelamiento de las tarifas de electricidad y estas alzas que se van a ir viendo desde este año hasta el próximo también el subsidio que propuso el Ministerio de Energía para las personas del 40% más vulnerable con un requisito que es que no tengan deuda para poder postular al respecto tenemos entendido que usted es parte de un proyecto de ley que rechaza eso Sí, bueno el requisito de no tener deuda está en la ley para cualquier subsidio entonces ahora nosotros presentamos un proyecto de ley que esperamos que ya la próxima semana se debata en la Comisión de Minería y Energía cosa que para la segunda postulación porque la primera postulación venció ahora el 14 de julio que para la segunda postulación ya sea proyecto de ley porque hay personas que no sé den 100 mil 200 mil pesos en el pago de la deuda de la luz y gente que recibe 400 mil pesos entonces ¿qué ha hecho ahora el Ministerio? ha conversado con la distribuidora tienen para hacer un convenio 6 meses sin interés y de ahí 48 meses con interés pero nosotros queremos que eso ya para la segunda postulación deje de ser un requisito ¿en qué medida ustedes consideran que la gente va a tener esa capacidad para pagar si ya arrastraba una deuda con lo que pase ahora ¿cómo se podrían poner al día? porque se supone que son personas también de escasos recursos ¿cierto? por algo están en el 40% más vulnerables por eso le decimos no tiene que ser un requisito y para ponerse al día deberían ser una repactación un poco más a largo plazo pero sin intereses con la distribuidora retomamos entonces con este proyecto de reforma la dieta que reciben los expresidentes de la república ellos tienen una especie de sueldo de más de 7 millones de pesos mensuales además reciben otros dineros asociados a esto y ustedes como parlamentarios están proponiendo eliminar esta dieta ¿por qué? nosotros creemos que como toda autoridad que tenemos en nuestro país ex parlamentario ex senadores ex ministro no deberían tener una dieta ahora nosotros hemos puesto el tema a lo mejor no es quitar 100% de la dieta pero por lo menos disminuirla un 50% recordemos que todo esto estos expresidentes igual han ocupado cargo de otras características a nivel nacional van a dar charla les pagan entonces tener demasiado beneficio yo creo que atenta también contra los que no lo tienen y por lo demás la necesidad que tiene la ciudadanía la necesidad que tiene nuestra gente es mucha para estar entregando una dieta de esta envergadura de por vida ¿pero ustedes eliminarían la dieta total? no ¿por qué no? ¿a cuánto podrían sentir? creemos que perfectamente pueden tener un 50% de la dieta ¿y por qué ese 50%? porque ellos tendrían que beneficiarse de eso si ya cumplieron su cargo como presidente ¿por qué tendrían que tener este beneficio? porque entendamos que un expresidente no va a ir a trabajar a cualquier trabajo y ese tema no es por discriminar o elevarlo mucho pero no sé pues el día de mañana yo que sea cuando sea exdiputado yo inclusive puedo volver a operar una grúa o una empresa minera o puedo ir a hacer cualquier trabajo un expresidente difícilmente que lo haga ¿por qué? porque no le van a dar la cabilla en cualquier empresa porque a lo mejor va a tener que hacer un empresario entonces si el día de hoy lo que nosotros decimos que tiene una dieta de cerca de 7 millones de pesos en principio nosotros decíamos dejémoslo en cero que no tenga más dieta pero creo que es razonable que puedan bajar aunque sea el 50% de esa dieta ¿pero eso por el sueldo que reciben o también por los adicionales porque ellos reciben igual más de 8 millones de pesos adicionales por otros ítems? es que esos ítems definitivamente tienen que quedar afuera y si no tienen que ser muy bien justificados si se les va a pagar algo para que siga sirviendo al país en determinada área perfectamente lo pueden tener si no solamente se quedan con eso muy bien entonces agradecemos que haya accedido a esta entrevista diputado nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana con más noticias y con otro episodio de Estado Regional Estado Regional y con más noticias y con más noticias y con más noticias